En la región Sierra están a punto de entrar a clases y son muchas las empresas que están lanzando campañas. Una de ellas definitivamente es Rebook, que hoy nos mostrará sus nuevas tendencias. María José Espinosa, ella es jefa de producto, está con nosotros en nuestro estudio de Quito para contarnos todas las novedades de Rebook. Bienvenida María José, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola María Antonieta, muchas gracias por la invitación a su programa. Encantada, encantada de tenerla por acá. Cuéntenos por favor, cuáles son las necesidades de los pequeños ecuatorianos que ustedes buscan satisfacer. Bueno, como sabemos los pequeños de la casa siempre están buscando comodidad, calidad y flexibilidad al momento de utilizar sus calzados y son las necesidades que Rebook quiere satisfacer al momento de ofrecer sus calzados para los niños. Ahora, ¿cuáles son las características de los zapatos que presenta Rebook para este regreso a clases? Bueno, como características principales de nuestros zapatos, aquí les he traído unos modelos. Siempre nosotros ofrecemos zapatos que tienen mucha durabilidad. En la capellada por lo general ofrecemos modelos de cuero. En la entresuela tenemos, es un material llamado EVA que ofrece flexibilidad y confort a los niños. Y también tenemos la plantilla que de igual manera tiene un material, el polietileno, que ofrece flexibilidad a los niños. Ya, y tienen diferentes tipos para deportes varios, ¿verdad? Que se practican en las escuelas y en los colegios. Sí, nosotros ofrecemos diferentes productos. Tenemos estilos de sports, como, bueno, en este momento no les pude traer los modelos de sports, pero también tenemos los de back to school, que son enfocados en blancos y negros. De igual manera tenemos nuestros zapatos sports, que son más como para correr o entrenar para los niños. Y, bueno, en realidad la gama que ofrece Rebook va a satisfacer todas las actividades que los niños van a ejecutar en todo su día. Y es muy variada, realmente. Exacto. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de sus mochilas? Hablemos de las mochilas. Bueno, nosotros también ofrecemos mochilas para niños y adultos. Nuestras mochilas son, por lo general, 100% poliéster. Tienen un peso de 500 o 600 gramos. La verdad es que nuestras mochilas vas a encontrar diferentes tamaños. Vas a poder encontrar mochilas con varios cierres o varios compartimientos, de acuerdo a las necesidades que estés buscando. ¿Cuántos modelos poseen, aproximadamente? En calzado tenemos modelos de estilo deportivo, sports, y en mochilas tendremos unos 7 o 8 modelos. Vas a poderlos encontrar diferentes modelos en nuestras tiendas o en maratones sports. Bueno, para escoger en todo caso. Exacto. ¿Y para niños de qué edad y hasta qué edad? Nosotros ofrecemos zapatos desde infantes hasta niños de 13 años. Entonces vamos a cubrir toda la gama de edades de los niños de los hogares. Ahora, María José, ¿y en cuanto a los accesorios que posee la línea? Tenemos medias y mochilas para niños. Bueno, para complementar en todo caso todo lo que necesitan los más pequeños a la hora de regresar a clases, ¿cierto? Exactamente. Bueno, quiero agradecerle a María José por habernos acompañado. Y ya lo saben, nuestros amigos televidentes, los papis en casa y a los niños también, pues tienen una excelente opción para regresar cómodos y seguros a clases en la región Sierra. Gracias por acompañarnos, María José. Muchísimas gracias, María Antonio.